Si no dame veneno Cójeme, cójeme en tu plazo Me dijeron una estrellita La lumbre de tu cigarro Si piensas que por el dolor Tengo que cierre a llorar La tía pobrecito tonto Que otro ocupa tu lugar Cójeme, cójeme, cójeme en tu plazo Me dijeron una estrellita La lumbre de tu cigarro Ay, de mí que siendo niña vi La palabra un moreno vi La palabra un moreno Ahora que ya soy mocita ya Cúmplila no me atrevo Ya, cúmplila no me atrevo Cójeme, cójeme, cójeme en tu plazo Me dijeron una estrellita La lumbre de tu cigarro Los ojos de Juan Solidio Los de Francisco Claveles Los de Antonio Clavelina Y de Azucena, los Manueles Ay, cójeme, cójeme Cójeme en tu plazo Me dijeron una estrellita La lumbre de tu cigarro Y aunque voy al cortillo No voy por nada Voy por ver a mi amante Que esta de guarda Ay, cójeme, cójeme Cójeme en tu plazo Me dijeron una estrellita La lumbre de tu cigarro Ay, cójeme, cójeme Cójeme, cójeme en tu plazo Que ahí quiero una estrellita La lumbre de tu cigarro Que me coje Cójeme en tu plazo Que ahí quiero una estrellita La lumbre de tu cigarro Muchas gracias